Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El tenso debate entre la ex ministra Carla Rubilar y el diputado Gonzalo Vinte respecto al ataque al molino Grolmus en Contulmo destaca las divisiones políticas y la confrontación ideológica en Chile entre la gente, coherente y los comunistas genocidas ideologizados. Esto gracias a diputados privilegiados que ganan millones y millones de pesos, fuera de la media del chileno, pero se proclaman revolucionarios y comunistas y que parecen desconectados de la realidad del país, marcado por altos índices de delincuencia, narcotráfico y homicidios. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un súper gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Molino Grolmus, clarito, todo el mundo lo vio, la familia nos puede estar viendo ahora en muchos gustos. ¿Es o no es terrorismo, diputado? Yo creo que corresponde a los tribunales de justicia y que probablemente está muy cerca. ¿What? Ay, el weón, weón, weón. Comunista culiado, eso es lo que digo, un comunista culiado. Consecuencia, tiene implicancia. O sea, no solamente semántico, sino también legal, usted lo sabe bien, diputado. Después de 11 estados de sitio, me meto en un montón de problemas por ocuparlos correctamente. Ya, pero están muy bien. Crimen organizado, banda de homicidio, narcotráfico. Pero diputado, lo que pasó en el Molino Grolmus, ¿usted considera que no es terrorismo? Lo que pasa, creo que es un homicidio gravísimo, es crimen organizado, pero la definición internacional de terrorismo es lo que te exige, porque terrorismo no es que sea más o menos grave, eso no es cierto. No, por supuesto que no, pero usted no cree que hay una reivindicación, una lucha política que busca el terror, que tiene que haber una amenaza, que tiene que haber alguien que se lo adjudica y que amenaza con violencia indiscriminada a contrapelo de una decisión de una autoridad. A ver, pero... Esa es la decisión que da... Pero vamos en el caso del Molino Grolmus. Yo creo que el Molino Grolmus está muy cerca. Está muy cerca. Está demasiado cerca, o es, pero ¿por qué no definimos? Hay reconocimiento. Pero es crimen organizado. Hay reconocimiento. Y que el que mató, o sea, el que le voló la pierna a esa persona es un desgraciado que tiene que... Ya, pero que no es un desgraciado, pero diputado, no es un desgraciado, no es un loco que anda por ahí. Es un criminal, un homicidio organizado. Pero no es un loco que anda por ahí. Hay un movimiento, una reivindicación, hay una lucha política que busca generar terror. ¿Eso no es terrorismo? Depende de la forma en que esté establecida la autoadjudicación. Indefiniciones, no claridad. Es un problema jurídico. No, no es un problema jurídico, es una concepción. En el problema policial estamos de acuerdo. No, no. En el problema político, inclusive, estamos de acuerdo. Pero por eso, entonces... Es un problema jurídico en que tenemos... Pero ¿sabe lo que le pasa al gobierno del presidente Boric está sin definiciones? No, no hay ninguna definición. Cuando el presidente avanza hacia la claridad de la concepción de la lucha, le va mucho mejor. Perdón, Carla, pero en la persecución del crimen organizado, a los ocho meses de este gobierno, no hay ninguna cifra para argumentar que este gobierno haya tenido menos ímpetu que el gobierno anterior. Pero si le estoy hablando de terrorismo, diputado, no me cambia el tema. Este gobierno está en la Araucanía, inclusive, antes que el presidente Piñera. No, ¿cómo? Sí, a esta altura que el presidente Piñera... A ver, pero si el presidente había ido cuatro veces ya en este año, en este mismo año, no. Su primer viaje fue diez días después de... Doce días después... Si analizamos el presupuesto que envía el presidente Boric en materia de seguridad, en materia de policía, en materia de persecución del crimen organizado, no hay ningún argumento real sostenible en el número que diga que el presidente Boric tiene una ligereza frente al tema del crimen organizado. Pero ve, es un problema de indefinición, se trata de cambiar el tema porque no quiere llevar el tema a terrorismo. Yo le pongo un ejemplo. Molino Grolmus, clarito, todo el mundo lo vio, la familia nos puede estar viendo ahora, no es mucho gusto. ¿Es o no es terrorismo, diputado? Yo creo que corresponde a los tribunales de justicia y que probablemente está muy cerca... Ese es nuestro problema. Pero la definición de perseguir el crimen organizado, de poner la plata donde se ponen las palabras... El gobierno no se creyó por terrorismo en el Molino Grolmus. Esa es una definición del gobierno de no creer que es terrorismo. Pero por supuesto que es una señal y es un tema penal, político, también como lo dice el juez. Entonces, mire, es una recomendación. Soy abogado yo. Es una recomendación. Es una recomendación, diputado. Las señales de la gente que nos está viendo, que está esperanzada en la visita del presidente, porque yo lo quiero decir, yo conversé con diputados de oposición que habían ido a la reunión en Cerro Castillo con el presidente Boric, que están agradecidos porque dicen que escuchó bastante, que anotó bastante, que tuvo muy buena disposición. Están esperanzados y expectantes. La gente nos está viendo y lo que quiere son definiciones claras. ¿Por qué tenemos dudas en esto? Hechos delictuales, gravísimo o terrorismo, porque es de verdad que es muy importante. Crimen organizado. ¿Gravísimos hechos delictuales o terrorismo? ¿No hay terrorismo entonces, diputado? Es que es un tema que tienen que establecer los tribunales porque es muy complejo y tiene implicancias internacionales. Pero ¿qué cree usted? Le estoy preguntando a usted, como diputado. Yo creo que es crimen organizado, gravísimo, y que los tribunales tienen que hacer un examen muy complejo, que yo no tengo las herramientas para hacer, y que cuando los tribunales digan terrorismo, yo voy a decir, entonces es terrorismo. Ahora llevamos 30 años de... Pero lo que sí está claro es que hay crimen organizado de la más alta gravedad y que este gobierno ha puesto las acciones, ha puesto la plata, ha puesto los recursos donde pone las palabras. Y eso es indesmentible. Ahora yo le puedo preguntar algo que no tiene que ver con una definición semántica, sino que política. ¿Usted cree que le resta al presidente haber votado proyectos en contra que van en directa relación con la lucha contra el crimen organizado, como usted dice, es tan importante? Depende de cuál. ¿Se siente votó en una serie? Ahora, ¿eran tan malos los proyectos que hay que votarlos en contra? Porque lo que pasa es que yo tendría que ir uno por uno, pero yo también los voté en contra, y en todos tengo una argumenta. A ver, a ver, ¿cuáles son los argumentos para haber votado en contra? El robo madera, la ley Nain, la ley de inteligencia, en fin. Ya, primero, la ley Juan Barrios, que es una de las que siempre me sacan en esta lista, la votamos a favor. Y siempre me indigno, porque en esta lista me la sacan, nosotros la votamos a favor. Pero otros la votaron en contra. Sí, pero el presidente y yo... Eso es importante, aclararlo. Hay otra que me sacan en cara siempre. La ley de robo de madera. La ley de robo de madera, a mi juicio, era pero espantosa, ¿ya? Espantosa. No sé, yo no sé. Y le voy a explicar por qué. Y ahora se está mejorando y va a salir. Porque lo que hacía era aplicar técnicas de la ley de droga, que finalmente lo que hacía no era aumentar la persecución, sino que era modificar, que es lo que tiene también la ley antiterrorista en Chile, que es modificar las garantías del imputado. Es decir, modifica el procedimiento, quitándole garantías y haciendo que la presunción de inocencia baje. Y además también permitía inmiscuirse con una ligereza, que a mi juicio era grosera, en la versión original. El grosero es el garantismo del sistema. Así es, tal cual. Eso es lo que yo creo. Discúlpeme, yo no soy abogado, pero soy ciudadano. Y de repente, uno... La verdad que la ley no solamente... Y tenemos casos como... A veces es un paso, ¿ah? La ley es que no haya sido tan buena. Y también tenemos casos como la operación Huracán. En donde... Claro, pero cuando uno le da... Pero hay personas que han sido... Pero cuando uno le da cierta libertad a las personas para que puedan espiar al que quieran, terminamos con militares que están espiando a su esposa y que están espiando ciertos casos de infidelidad al interior del ejército, con la garantía... Es que ese es el problema de la ley de robo de madera, y que la estamos mejorando, porque yo quiero que haya una ley de robo de madera, y quiero que se acabe el robo de madera, y quiero invertir recursos en perseguir... Siempre va a haber alguien que la ley la use, ¿no es cierto?, y serán casos sancionados. Pero por supuesto, y por eso, Karen, hay que hacer la ley bien hecha. O sea, los proyectos... A ver, pero insisto, todos los proyectos votados en contra, entonces eran malos. Depende de cada uno. No, no, claro. Sí, tenían cuestiones que iban... A ver, yo creo que aquí hay un punto de fondo, y yo agradezco la sinceridad del diputado Winter. Ellos consideran malo que uno tenga más herramientas intrusivas que disminuyan el garantismo para investigar estos delitos graves. Ellos consideran que hay un nivel de garantismo que debe mantenerse en ciertos delitos graves, y nosotros creemos que hay que entregarle más atribuciones intrusivas. Y, por ejemplo, este gobierno que dice que pone sus prioridades en sus acciones, lo cierto es que lleva 1.293 días tramitándose, obviamente no solo de este gobierno, sino desde antes, sin poder sacarlo adelante, la ley antiterrorista que entrega más herramientas técnicas especiales de investigación. Más de 1.445 días lleva la ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Más de 657 días tramitándose la ley que eleva las penas en usurpación, un tema grave que hemos visto que es importante. Entonces, ¿cuál es la real voluntad de que avancemos en esto? Y, efectivamente, yo creo que es importante lo que dice el diputado Winter. ¿Qué ley vamos a sacar? ¿Vamos a sacar una ley parafraseando al presidente con dientes de perro para perseguir efectivamente estos delitos graves? ¿O va a ser una ley que va a ser al 3 y al 4 y que ahí nos va a gustar un poquito más para darle los votos? Entonces, esa es la discusión. Durante la discusión, Carla Robilar cuestiona la postura del diputado Winter sobre si el ataque al molino Grolmus constituye un acto de terrorismo, mientras se le va de la pregunta, argumentando que es un asunto para los tribunales de terminar. En este contexto, Robilar señala la hipocresía de ciertos diputados ricos y provenientes de colegios adinerados que adoptan posturas comunistas y revolucionarias, pero parecen desconectados de las realidades de la delincuencia y el narcotráfico que afectan a Chile. Esta crítica evidencia las tensiones sociales y políticas que subyacen en el país y cuestiona la coherencia de ciertos sectores políticos. En conclusión, el debate entre Carla Robilar y Gonzalo Winter refleja las profundas divisiones y confrontaciones políticas en Chile, así como la crítica hacia diputados privilegiados que adoptan posturas comunistas pero parecen desconectados de la realidad social del país. La confrontación pone de relieve la importancia de abordar de manera efectiva los problemas de seguridad y justicia en la nación, así como la necesidad de un debate político más transparente y comprometido con las necesidades reales de la ciudadanía. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.